Como poder decirte, tan mucho que te quiero Como poder aclararte, si yo no puedo No me gusta traicionar, ni un sido tan grande Ahora es imposible, pero voy a arrojarte Te voy a conquistar, te voy a enamorar Te voy a hacer feliz, porque eres para mí Un regalo bonito que me ha dado Yo siempre voy a enloquecer, te voy a estremecer Te aburrir el pasión hasta el amanecer Porque la decisión, voy a entrar en acción Toma la conquista de tu corazón, amor No me gusta traicionar, te voy a entrar en acción Ahora es imposible, pero voy a arrojarte Te voy a conquistar, te voy a enamorar Te voy a demostrar, te voy a dar el cuerpo Te voy a hacer feliz, porque eres para mí Un regalo bonito que me ha dado No se puede haber enloquecer, te voy a estremecer Te aburrir el pasión hasta el amanecer Porque la decisión, voy a entrar en acción Toma la conquista de tu corazón, amor